Según la Corte Constitucional, el voto en blanco es la opción que tienen aquellos para expresar ante las urnas la inconformidad o el descontento de las opciones que se presentan. La Constitución de Colombia dice, si la mayoría absoluta, es decir, el 50% más uno de los votos válidos es para el voto en blanco, la elección debe repetirse. Debe convocarse nuevamente a las urnas dentro de los 10 días siguientes, contados a partir del día después de la declaratoria de los resultados. Debe hacerse con candidatos nuevos en una elección donde se vote directamente por una persona o sin la participación de los partidos políticos que no alcancen el umbral en una elección plurinominal. Para tener un ejemplo donde ganó el voto en blanco por mayoría absoluta vamos a mencionar dos casos. En el año 2003 el alcalde de Susa, Cundinamarca y en el 2011 la elección del alcalde de Bello, Antioquia.